Muchos amigos nos preguntamos qué es la ranilla o qué es la hematuria, qué significa eso, a qué viene eso, por qué se puede dar la ranilla o por qué se puede dar la hematuria en nuestros ejemplares bovinos. Hoy quiero explicarles paso a paso a identificarla y más de eso a evitar riesgos altos de algunos pastos que no generan cosas buenas en nuestros ejemplares, en la ingesta, y quiero mostrarles un ejemplo claro de lo que me pasó a mí y creo que una o dos veces me ha pasado durante estos años de trabajo comercializando ejemplares. Quiero enseñarles a mis amigos atentos a este programa que es de sumo interés y préstenle bastante atención para que no caiga en manos de tramposos y personas que meten ejemplares malos, que ya están listos para gancho, los hacen ver como buenos y realmente lo que son animales enfermos que ya no tienen ni un solo arreglo. Una de las enfermedades más comunes en los bovinos, en nuestras vacas, en nuestras terneras, en nuestros terneros, se debe a la ranilla o hematuria, como realmente se conoce. ¿Qué es esta enfermedad? Es una enfermedad que se produce por causa de la ingesta de helechos en varias oportunidades y en varias ocasiones. O sea, si usted tiene helecho dentro de su finca, antes de llevar el ganado, primero empiece a acabarlo. Es un poco complejo acabar el helecho. Hay diferentes clases de helechos, pero hay uno de helechos que con lo que quemaban los marranos para poder quemarles el pelo. Ese helecho es el más dañino, pero el más dañino es el que viene chiquitico. Cuando el animal se lo consume o lo ingesta, ocurre que destruye la vejiga del ejemplar y causa problemas digestivos. Al principio no lo vemos porque no se ve realmente la enfermedad. ¿Qué empieza a pasar? El animal orina normal, ¿cierto? Y vemos el orin blanquito o amarillo normal. Pero entre ese orin empezamos a ver cuando hay alta ingesta de esta infección, de este helecho, perdón, pues causamos una infección intestinal en nuestros ejemplares y empezamos a observar de que empiezan a orinar, ya no amarillo ni blanquito, sino con una pinta de sangre. Empieza a salir sangre. Esta enfermedad a corto plazo o rápidamente puede ser tratable, pero casi la mayoría de ganaderos conocemos que es difícil de tratarla cuando ya se tiene alto consumo e ingesta de nuestros ejemplares de este helecho. Entonces lo mejor que hay que hacer es primero, antes de llevar nuestro ejemplar, es acabar con este helecho para que no ocasione nuestro ganado de leche, hematuria o la enfermedad que es miar sangre y obviamente morirse nuestro ejemplar y perderlo del todo. Entonces vamos a analizar paso por paso. Primero, entonces si vamos a ver la orina amarilla, normal, pero si la empezamos a ver con manchas de sangre o más rojiza, tenemos que abrir mucho la atención y empezar a evaluar rápidamente con un buen veterinario que sepa, que conozca sobre este tema y le corra a nuestros ejemplares antes de que sea tarde. Muchos en el afán de tener ejemplares lo que hace es meterlo en cualquier calidad de pasto a nuestros ejemplares. Lo que pasa es que el helecho es muy común en tierra caliente y también en tierra fría, pero hay helechos de helechos. Hay uno que es muy peligroso, que es el que se quema el marrano en diciembre o la marranada o no sé en su país cómo será, pero normalmente en Colombia se quemaba con este helecho o se quema todavía en algunas partes tradicionalmente para que el marrano pues simplemente se queme el pelito que le queda y que coge supuestamente mejor sabor, dicen pues los viejos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando nuestros ejemplares empiezan a ingestar o alimentarse este helecho va a causar esa infección renal y va a ocasionar problemas en la vejiga del ejemplar. Y vamos a tener un ejemplo que empieza a sangrar, a orinar, pero sangre, despacio, muy despacio y cuando va avanzando la enfermedad sin tratarla ocurre que se nos va a vaciar totalmente en sangre. Voy a mostrarles algunas imágenes de un caso que me pasó para que ustedes tengan muy presente y tener muy presente que la ranilla o la hematuria tiene un mes de garantía por parte de cualquier comercializador. La persona que venda un animal ya preparado porque le aplicaron medicamentos y ya no esté sangrando, pues simplemente y sabiendo que está enfermo pues simplemente es un timador, tumbador que está haciendo el proceso mal y que está metiéndole a usted un ejemplar que usted ni quiera descubrió por qué se mío en sangre y por qué se vació lo último en sangre y resulta que la estaba tratando antes del dueño, el anterior dueño para poderla vender y no perder. Lastimosamente hay gente también tramposa en el mercado. Podemos observar entonces que ella empieza a pintar su orina de sangre empezamos a verla con más sangre, más sangre, más sangre cuando la trata la persona, pues uno como ganar la trata para no perderla rápido pero igual es difícil de controlar y es difícil de recuperar cuando ya está muy avanzada. Lo último es que cuando está muy avanzada, pues normalmente con los medicamentos ella retiene esa sangre y ya no sangra tanto y ya la orina es mucho más clarito pero resulta que como la están tratando así la venden rápido, por ejemplo, los que son timadores, tumbadores, estafadores serían más o menos por ese lado lo último pasa es que esa persona está tratando el ejemplar pero para no perderlo y irlo a vender a una feria, a una subasta o comercializarla llega y la vende y cuando la vende el ejemplar entonces la otra persona se lleva el ejemplar muy contento y todo lo último pasa que llega la hora de que el medicamento ya no hace el mismo efecto y pues como usted no la sigue tratando simplemente ella se vacía en sangre como lo voy a mostrar en el video que les voy a mostrar ahorita chorreando totalmente sangre entonces es ahí donde se define que es hematuria hay diferentes formas de diagnosticar la hematuria o la ranilla y es observando la orina y la segunda es un examen de sangre que normalmente le hace me pasó un cacharro con una subasta voy a contarle más o menos no le voy a decir que subasta fue pero para que lo tengamos muy presente y las subastas y las ferias o las personas que comercializan en ferias tienen que ser responsables no la feria pero si la persona que comercialice o la subasta quien comercializa estos ejemplares como sanos garantizados o la persona que comercializa el ejemplar como sanos garantizados tiene que responderle durante un mes si pasado el mes el ejemplar no presentó ninguna sintomatología no hay ningún problema ya si le murieron en la finca a usted ya hay bailas pero normalmente las personas tratan estos ejemplares para no perderlos y poder beneficiarse y lucrarse y no perder el ejemplar como un ejemplar que tiene que ir al gancho que tiene que irse a matar en un sacrificio para que la carne sea consumo humano que es normal o sea eso no tiene infección para las personas pero obviamente es una trampa que hacen algunos ganaderos y algunos comercializadores de ganado no la subasta pero de pronto si la persona que lleva el ejemplar a la subasta le voy a contar la historia cortica y al último les voy a dejar los videos de la novilla que me pasó el cacharro y les voy a contar una historia hace muchos años que comerse unas nodosillas hacia Santo Domingo y la forma de responder ahí podemos observar esa novilla está totalmente vacía en sangre es una novilla que lastimosamente ya está lista para el gancho hay que mandar al matadero y eso fue lo que vendieron bueno o malo por bueno entonces hay que poner mucho cuidado con esto con esa clase de timadores, tumbadores que lo pueden llevar a subasta lo pueden llevar a otro lado y hacerse después los pendejos para responder listo, tengan mucho cuidado con este tema ahí les dejo ya totalmente vacía en sangre y ese es el color cuando ya está demasiado vaciado es que está así entonces para que tengan en cuenta mis amigos no se den tumbar no se den timar de gente totalmente descarada porque eso no tiene otro nombre gente descarada, conchuda mejor dicho reclame lo bueno no más resulta y pasa que logramos identificar que esta novilla está enferma antes del mes cierto ¿qué pasa? yo la compré en una subasta hace unos días compré en una subasta y esta traía estaba normal muy bonita ¿para qué? y de un momento a otro empezó a orinar y a orinar sangre vaciada o sea no a pintar la orina sino totalmente vaciada cuando me encuentro que la la orina de esta novilla viene totalmente vaciada hago el reclamo la subasta me manda un veterinario el veterinario hace el examen y constata visualmente que la novilla tiene hematuria por causa de que tiene la orina demasiado roja y pues que es bastante avanzada y que fue tratada antes de llevarse a la subasta ¿cierto? ¿qué pasa? hay gente que compra estas novillas como descartes las compran no sé en un millón en un millón y algo 900 no sé 800 y van en la preparan la meten en un potro a comer bueno y ella se mejora ¿cierto? entre comillas se mejora entonces lo que pasa es que es un buque es una bomba de tiempo ¿cierto? en cualquier momento revienta y eso pasó antes de los 15 días en la finca ¡puf! se reventó puro miado en sangre tres días cuatro días consecutivos mianto fui a hacer la reclamación el veterinario de ellos vino y revisó y todo muy bien hasta ahí todo muy bien hasta ahí me dijeron que listo que no había problema y ya el dueño se inventa un argumento de llevarlo a un frigorífico porque obviamente una novilla ya ya vieja y tratada pues simplemente es una novilla que ya simplemente va para el gancho que eso fue la primera misión que debió haber hecho el dueño y nos llevó a una subasta diciendo que es buena sana y garantizada este señor me reservo el nombre manifiesta que no que es que la novilla fue que se golpeó entonces en el frigorífico dicen no es que ella en ningún momento se ha muerto por eso ni se va a morir por eso tiene maturis se va a morir sí y tiene una parte morada pero por eso no se va a morir la novilla lo que pasa que la persona tiende a no responder y la subasta tiende como a hacerle caso al hombre me dice no entonces piérdanla por mitad le digo no yo no voy a perder una novilla porque yo vine y compré algo sano garantizado y eso es lo que usted tiene que hacer para hacer la raya y es mejor hacer el examen de sangre para que una se descarte y ya lo del resto que le faltó una oreja después que se le levantó un casco que tal que le partió la cola eso no tiene nada que ver porque usted compra sano garantizado sano garantizado le tienen que vender la ranilla es un tema delicado es un tema bastante complejo de tratar se trata por días por meses pero no no es el ejemplar dura se trata y se mantiene vivo pero se puede morir en cualquier momento desangrada y llega que ya llegan otras otras sintomatologías obviamente anemia pues obviamente va a tener anemia porque sangrando pues y se desangra en el ejemplar entonces a lo último logré cuadrar me cuadraron pero me descontaron una plata supuestamente pues yo accedí a eso al ver que con la persona no era para mí no fue seria para mí no fue honesta y simplemente quiso pegarse otro pedazo de carne ya después de estar en el ejemplar muerto de que estaba morada la carne eso no son argumentos usted como persona comercializadora o como comercial debe ser responsable y como me pasó a mí hace años vendí unas novillas para Santo Domingo como tres o cinco novillas no recuerdo bien a un señor en Santo Domingo aquí en Antioquia se las vendí el señor me mandó empezó a mandar el video de una sola y es el proceso y le dije hermano yo se la cambio y se la cambié ella se murió a lo último se vació en sangre y se murió y yo le entregué una novilla y listo una novilla totalmente sana pero uno no debe ser deshonesto y no debe hacer esas clases de cochinadas porque eso son trampas de perro viejo entonces la gente que es así hermano que tenerla muy presente a la hora de comercializar y tener muy muy claro con quien estás negociando listo a la hora de comercializar de comprar sus ejemplares sea serio y a la hora de comprar que le respondan también porque usted tiene un mes de garantía sobre lo que es ranilla y sobre lo que es hematuria que es lo mismo cierto ya una cosa muy diferente que se me desnucó en la finca pues como era llamar al comercializador o la persona que lo ha vendido eso ya son cosas ajenas que se enfermó de gripas son animales vivos se dan huevonas pues se iba a poner a reclamar cosas entonces lo que tiene que reclamar es sobre la ranilla tiene un mes de garantía y debe reclamarle a quien se la vendió y si es una subasta pues la subasta se supone que hace evaluación de ingreso y debe de ingresar estos animalitos sanos y debe garantizar los sanos y sobre eso debe trabajar la subasta y debe hacerle la devolución en caso tal que esté presente al dueño y el dueño debe responder por la plata lo normal es eso cierto entonces tengamos muy presentes mis amigos un tema y les voy a dejar unos videitos para que sepan identificar y evaluar bien con un veterinario que sepa realmente que evalúe y te dé un diagnóstico de sangre para que sea más transparente el negocio listo muchas bendiciones mis amigos y ahí les voy a dejar el video y estén muy presentes en cualquier parte donde van a comercializar conmigo también le llega a pasar si le llega a pasar creo que en todos estos años más de 10 años de trabajo o una sola vez pero devolví la novilla y hasta ahí fue la dificultad eso puede pasar sí pero no significa que uno se tenga que hacer el gol de no responder y echarle la culpa a todo el mundo eso tampoco debe ser así ya otras cosas son situaciones diferentes un rayo o una desnocada que eso sí ya no da garantía pues obviamente no bueno mis amigos espero hayan aprendido con este tipsito es importante es bueno tener presente esta enfermedad en los bovinos si quiere busque en internet si quiere consulte en internet si quiere profundizar aunque aquí estoy dando con el video anterior que les mostré pues un video claramente donde hay ranilla y una ranilla ya tratada y una ranilla que lo que hizo fue la persona tratar de tumbar y ser más avispado que el otro esas no son formas de comercializar el ganado primero la honestidad la transparencia ya que haya dificultades por otras cosas diferentes pero no hacer esta clase de trampas para vender o comercializar los ejemplares y usted como comprador también reclame exija si es antes del mes hágalo muchas bendiciones mis amigos ahí los dejo y recuerde darle el super like compartir con amigos y conocidos y seguirme en todas las redes sociales en instagram facebook tiktok youtube ahí estamos bendiciones y